Amigos del canal de Robert Piña en YouTube, bienvenidos a otro seguimiento más, a otro marcaje personal más de los que están también en la boca de los aficionados para ver si sale para el próximo torneo de Santos Laguna es el uruguayo Brian El Huevo Lozano. Así es que le hicimos un seguimiento y el marcaje personal al huevo para ver qué es lo que hace en el terreno de juego, las jugadas que tuvo contra el equipo de León en esta última jornada 16 que jugó en casa el equipo de Santos Laguna. ¿Quién sabe si le alcanza para el repechaje? Muchos dicen que el huevo ya cumplió su ciclo con Santos, estas son las jugadas que tuvo contra León y puede ser que lleguemos a algunas conclusiones. Aquí está el seguimiento de Brian Lozano. Bien, vamos a ver a Brian Lozano, aquí toca pegado a la línea de la izquierda, hay que tocar rápido, esto Lozano debe de saberlo muy bien, aquí tocó rápido, después le va a caer el balón otra vez y esto es lo que no me gusta del huevo, que decide aguantar y aguantar y aguantar y no soltar a pesar de que Doria le dice, mira tienes allá, sigue el huevo, sigue el huevo, por poco le quitan la pelota, nomás que aquí fue falta. Esto es lo que creo que el huevo hace de más, en tiro de esquina pues es el que cobra, allá viene el centro y la jugada termina con este disparo a larga distancia. Otra vez recibe Lozano, trata de aguantar, le cometen falta, pero ya trataba de aguantar, cuando tiene ahí tres opciones para tocar la pelota, recibe Lozano de nueva cuenta, acá alarga hacia adelante para el mudo Aguirre y acá se generaba una buena jugada, pero cuando suelta rápido, vean, de una o dos toques la pelota y soltarla, creo que es donde va a crecer la jugada para Santos, en donde le conviene jugar así al equipo de los guerreros, otro tiro de esquina que no alcanza a capitalizar el equipo de los guerreros. Meto estos tiros de esquina porque son cobrados por Brian Lozano, balón hacia adelante para el huevo, a tocar rápido, así crece la jugada para Santos, así dan libertades por ejemplo aquí para Suárez. El mudo toca de una con Lozano, Lozano aguanta, trata de aguantar a dos, sigue con la pelota, se da la vuelta, cometió falta que no sé de dónde vio el árbitro y se para la jugada para Santos. Otra vez en corto para el huevo Lozano que pisa el medio campo, trata de ver quién está libre, avanza con la pelota, tiene espacio, decide tocar en corto. La jugada va a continuar con Santos en el medio campo con Alan Cervantes. Otra vez con Lozano que aguanta y mejor a cambiar de banda. Esto me parece genial, esto es lo que hay que hacer para Lozano. Acá recibe la pelota y este también es un gran trabajo, conseguir el tiro de esquina cuando parece que está ahogado. Es un gran trabajo de Lozano sin duda alguna. Acá viene el balón hacia adelante, aguanta muy bien Lozano y toca hacia adelante. Acá la jugada no pudo prosperar pero era una muy buena idea, difícil de ejecutar. Eso sí, difícil de ejecutar. Lozano recibe, pisa la pelota, está en contra de uno, un marcaje personal, hay que darle la vuelta. Estas son muy buenas decisiones por parte de Lozano. En el medio campo avanza Brian, se quita de encima uno, va a velocidad, hace una finta, no haya con quién y este es un muy buen pase a profundidad para que Andrade mande el centro que no puede levantar. No puede levantar, es rechazado en la defensa. El huevo otra vez recibe por izquierda, ve el movimiento depreciado, mejor da hacia adelante y Santos va avanzando. Pero con toques rápidos y cortos, así es como Lozano puede entenderse mejor. Aquí pierde la pelota y considero yo que le da la tarjeta amarilla a Cervantes después de esta caída del Chapito Montes. Aquí empezó a desesperarse la afición con este toque de Lozano que buscaba de tres dedos ponerse el apreciado, la pelota para afuera del campo. Buena idea del huevo, pero no bien ejecutada. Y después esta, miren, para qué hacer la de taco, ¿no? Para qué meter este recurso. Mejor hazla segura. Y acá León recupera la pelota. Creo que esto es lo que empieza a molestar a la gente, estos detalles de Lozano. Bueno, acá hay un cambio de juego, Lozano recibe la pelota, manda el centro. Harold Preciado por poco remata contra la portería de León. Vamos a seguir viendo a Lozano. Acá aguanta muy bien la pelota, la deja entrar, avanza, intenta irse por izquierda y toca para el mudo Aguirre. La jugada va a prosperar porque el mudo va a aguantar bien la pelota y otra vez la posesión la tiene el huevo y va hacia adelante para Harold Preciado. Pero cuando toca rápido es cuando puede haber oportunidades para Santos. Acá Harold no la pudo hacer crecer, perdió la oportunidad. Acá Lozano de una, intentó muy buen toque para Orrantia que me parece que se movió mal y cometió la falta. Pero esta era buena idea. Doria va hacia adelante, por arriba. ¿Quién más? Harold Preciado y el mudo Aguirre. El balón le va a caer al huevo. Muy buena jugada de Aguirre. Y el huevo hace una muy buena jugada tratando de ponerle la pelota a Preciado que no logra definir ante la portería de Rodolfo Cotera. Una muy buena jugada esta que intentó Brian Lozano. Aquí decide tirar al arco, me parece una muy buena idea. Esta es una oportunidad que tiene Lozano. Se abre el espacio y dispara. El huevo recupera la pelota para Santos. La va a bajar Lozano. No puede. No puede con el balón, se le escapa. Y ahí saque de manos para la fiera. Seguimos con Brian Lozano ya en el segundo tiempo. Acá recupera el mudo Aguirre. Avanza, se mete al área. Dispara el mudo. La jugada continúa. Llega a Gorriarán a tratar de rescatar la pelota para Santos. Va a seguir teniendo la posesión. No comete falta. Y le va a poner el balón al huevo. Que también me parece una muy buena idea disparar al arco. Rebota a Cota. Y después Suárez se la pierde. Esta es una importante. Aquí Lozano me parece que pierde mucho tiempo pisando la esférica. Y ya no crece la jugada para Santos. En estas jugadas es cuando hay que pensar más rápido por parte de Lozano. Que tiene la capacidad. Acá no lo hizo. Lozano recibe el balón en un saque de manos. Se da la vuelta. No encuentra con quién. Y mejor toca seguro hacia atrás. Bien. Por parte de Lozano ya va con Doria. Balón hacia adelante con el mudo Aguirre. Que aguanta muy bien la jugada. Le va a quedar otra oportunidad de disparo a Lozano. Y nada. El balón pasa muy cerca por un costado del arco. Fueron de las oportunidades. Esta fue importante. Vean cuántos jugadores de Santos hay. Siete. Y Lozano decide disparar al arco. Esta sí fue una pésima decisión. Había siete de Santos contra cuatro de León. Esto no fue la buena decisión de Lozano. Me parece que esto fue lo que terminó pesando para que saliera del campo minutos después. Balón para Santos. Lozano pisa la esférica. Y va por izquierda para encontrar a David Andrade. Para un centro que va a segundo poste. Santos ya había empatado el partido. En saque de manos recibe Lozano. En contra de la marca de un leonés que iba fuerte ahí a la jugada. Manda el centro y el mudo la rebota. La última de Lozano fue esta jugada en donde abrió por izquierda. Toca rápido Lozano. Conclusión. A mí se me hace que a Brian le falta soltar un poquito más la bola. Son varias jugadas, sobre todo en el primer tiempo, donde trata de retener mucho la pelota. De aguantar las marcas. De aguantar la presión de los rivales. Y hay veces que se deja caer hasta de dos defensas. Y sigue tratando de aguantar la pelota. Creo que eso le hace daño al equipo de Santos. Porque hay veces que pierde mucho balón también Lozano. Y soltar rápido la pelota. Que esa es una gran cualidad de muy buenos mediocampistas que hay en el fútbol mexicano. En la Liga MX. Yo no sé si ya haya cumplido o no su ciclo Brian Lozano. Pero cuando está en un gran nivel lo está. Funciona. Y le da mucho fútbol al equipo. Pero cuando tiene estos momentos bajos. Estos momentos grises. También hace que el equipo no aparezca en el terreno de juego. También estorba dentro de la cancha. Un jugador de altibajos. Yo creo que desde que llegó a Santos lo ha sido. Ha mostrado niveles bestiales como en el 2018. Ha mostrado niveles muy bajos. Como tal vez en este. En donde la gente desesperada también con los resultados de Santos. Piensa que Brian Lozano debe de salir del equipo para el próximo torneo. ¿Ustedes qué opinan del video? ¿Qué opinan del seguimiento? Es Brian el huevo Lozano.